El informe que recomienda levantar la inmunidad al congresista Moisés Mamani fue aprobado por la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, esto por el caso de los tocamientos indebidos en contra de una aeromosa. La titular del grupo de trabajo, Luciana León, indicó que se tendrá que esperar a la próxima legislatura para poder debatir y finalmente debatir en el pleno. Vamos a enviar todo lo actuado al consejo directivo y va a proceder posteriormente que el pleno del congreso lo pueda ver. Salvo que el presidente del congreso haga una sesión extraordinaria, tendremos que esperar a la nueva legislatura para que se proceda de acuerdo al reglamento a una aprobación en el pleno del congreso. Además la congresista se mostró en desacuerdo que el caso de Windonaire deba dilatarse por más tiempo, están esperando la consulta en la Comisión de Constitución. Nosotros estamos quedando en suspenso y a la espera, no es lo que nosotros estábamos solicitando como presidencia de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, porque creemos que en este caso ya se debe de proceder al levantamiento, porque no es necesario esperar una opinión, porque no es vinculante, no es obligatorio. ¡Gracias!